alcanza. Es la forma correcta. Ryuken, nos vamos para Estados Unidos porque en Guatemala el dinero no abunda, el salario está por los suelos y trabajo solo te dan si tienes buena postura. Es tremendo y entiendo. Así como vos, hay 500 mil personas al año que se tienen que ir de Guatemala por falta de oportunidad y falta de seguridad. Y esa es mi gran lucha, la verdad, ¿saben? No solo es por todos los guatemaltecos, es también, es en contra de estos empresarios grandes. El otro día salió el ministro de finanzas diciendo, hemos superado la meta de las remesas en los primeros dos meses del año. Como que fuera primero éxito de él. Y segundo, como que fuera un producto. Cuando aquí está el ejemplo, claro, no tienen oportunidad, no tienen seguridad los guatemaltecos para poder estar acá. Es terrible. Y los empresarios grandes es lo mismo. Ven como un producto a las personas que se van de Guatemala, hombre. Y aparte, quieren seguir con privilegios y monopolios vendiendo del dinero que mandan a Guatemala porque no pagan bien los salarios aquí tampoco. Yo le decía a un empresario grande, le dije, mira, la canasta básica subió en un 30%. Te voy a hacer una pregunta, le dije. ¿Le subiste el 30% de salario a tus empleados? Ah, no, 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 no subí. Imagínate. No, olvídate. No ganaría nada. Así. Pero no te importa que ellos ganando el mismo salario no tengan con qué comer o poder pagar lo que antes podían pagar. No, pero eso es pasajero. Pasajero. ¿Has tenido alguna vez una necesidad de tenerle que dar de comer a tus hijos? Que no podás comprar la comida. No, hombre, qué exagerado. Exagerado. Vení conmigo al interior, le dije. Vení conmigo a la capital, a lugares que ni conoces, le dije. Ibas a ver si estoy exagerado. Ibas a ver si vas a poder volver a dormir tranquilo después de ver las necesidades de los guatemaltecos. Después de ver lo que la corrupción que ustedes, empresarios grandes, aplauden o por lo menos no atacan. Y eso los hace ser cómplices. Esa es mi lucha. Esa es mi lucha. Y saben qué es lo más simpático. No me pueden decir que no tengo razón, pero no hacen nada al respecto. Su silencio es terrible. Es terrible. Y bueno, pues me están odiando ahorita, pero bueno. Mi modo. Aquí no estamos para concursos de popularidad. Darí Méndez Tomás, Roberto Arzú. Tú puedes, carajo. Claro que sí, carajo. Actitud, carajo. Por supuesto que sí. Titi Awi. Hasta el hermano de don Roberto está aliado de los corruptos luchando en contra de su participación. Sí. Sí, muy triste. Muy triste eso. La verdad que sí. Víctor José Duarte contó de Roberto Arzú. Si tu abuelo hizo historia con Israel, se opuso contra la dictadura de Jorge Ubico. No creo que usted no haga historia acabando con la corrupción que nos tiene como un país que no avanza. Víctor, miren qué lindo esto. Y claro que sí se puede. A mí me dicen es que no se va a poder contra la corrupción porque cuatro años no son suficientes, que el sistema no te lo va a permitir, que son muy poderosos. Miren, y lo vamos a presentar ahorita en esta semana. Les voy a explicar nuestro plan contra la corrupción. Pónganme atención. Primer lugar, ni un solo contratista o proveedor del Estado lo va a poder ser si no tiene un certificado de transparencia. De las cuatro compañías más importantes del mundo, de auditoría, KPMG, Deloitte, SGS y Pricewaterhouse, juntas, le tienen que emitir un certificado de transparencia. ¿Qué quiere decir eso? Que todas las compañías van a tener que demostrar que no tienen problemas penales, quiénes son los socios, que si tienen la solvencia, todas esas compañías de los corruptos, estos hoy contratistas, que son de cartón, que se acabaron. Una, ya sacaste al 90% de los que hoy son parte de la corrupción de contratistas del Estado. Dos, y ahora solo van a haber buenos proveedores, que no van a dar comisiones ni se van a prestar esas cosas. Dos, todas las bases de las licitaciones las van a tener que firmar de aval estas cuatro compañías también, para que no hagan bases a dedo para tal empresa. Tres, todas las licitaciones, cuando se adjudiquen, van a tener que firmarlas las cuatro compañías, garantizando que fue una licitación correcta y totalmente transparente. Cuatro, la supervisión de las obras, como por ejemplo carreteras, escuelas, esto, lo otro, ya no las va a contratar el Ministerio de Comunicaciones. Ya no la van a poder contratar los ministerios. Las van a contratar esas cuatro compañías y ellos van a supervisar que la obra la están haciendo correctamente, las cuatro compañías juntas. Y por último, en el tema de esas cuatro compañías, van a hacer una auditoría forense del Estado, forense, para encontrar todas las plazas fantasmas y despedirlos en ese mismo instante. Todas las plazas fantasmas se acabaron. Más de 70 mil que se calculan hoy en el Estado, que le cuestan 7 mil millones de quetzales al año a ustedes. Aparte, un convenio que firmaremos directamente con el gobierno de Estados Unidos para que nos mande el FBI a Guatemala. Y escuchen esto, gente dice, ah, no, que lo del FBI, sí, escuchen esto. El FBI va a tener un convenio directamente con la presidencia de la República, en donde le van a llevar al presidente todas las pruebas físicas, videos, grabaciones, documentos, fotos, etcétera, al despacho del presidente. Y yo como presidente iría a poner la denuncia de todos esos actos de corrupción pasados o presentes al Ministerio Público. ¿Qué va a hacer el Ministerio Público, entonces? Ya no se pueden hacer los locos. ¿Qué va a hacer un juez? Ya no se pueden hacer los locos, porque es el presidente de la República que está poniendo la denuncia directamente. Y por último, la pena de muerte contra los corruptos. ¿Cuál es el miedo? ¿Quieren acabar la corrupción? Cuando fusilemos a los primeros corruptos en Guatemala, pasados o presentes, vamos a ver si los demás van a querer seguir robando. Y con todo esto que les acabo de decir, vamos a acabar la corrupción de raíz. Cero corrupción, cero tolerancia y aniquilarla a todo nivel. Y si aparte le sumamos de último, que ahora vamos a quitarle dinero al gobierno, impuestos directos y devolver los impuestos a los guatemaltecos. Ahí está. Sí se puede. Sí se puede acabar con la corrupción. Dani Méndez Tomás. Vamos con la pena de muerte, Roberto. Ya es tiempo. Te admiro, viejo. Gracias, Dani. Ryu Ken. ¿Cómo ayudará a mejorar la economía de nosotros? Bueno, lo acabo de explicar. Miren, una economía de consumo es la forma donde todos los guatemaltecos puedan tener una mejor calidad de vida. vida. Porque entre más consumo, más producción, más inversión y más empleo. Y por el otro lado, todo lo que es la infraestructura. Veinte mil kilómetros de carreteras en cuatro años gratuitas y hasta el último rincón de Guatemala. Un millón de viviendas. Solo los veinte mil kilómetros de carreteras y el millón de viviendas van a generar 2.5 millones de empleos con salarios dignos. La economía de consumo, por lo menos unos 500 mil empleos adicionales. Y si le sumamos al tema de turismo y la agresividad que vamos a tener, otros 500 mil. Nuestra meta es llegar a tener, a generar 3.5 millones de empleos en cuatro años. Y sí se puede. Claro que se puede. Todos los que dicen que nuestras propuestas no se pueden, son los que se quieren seguir robando su dinero. Su dinero. Su dinero. No se les olvide que el dinero del gobierno es de ustedes, no es de ellos. Es de ustedes. Ustedes son los jefes. Yo solo seré su trabajador, que haré lo correcto y devolvérselos a ustedes.